En la localidad de Firmat ya entregamos uno hace algún tiempo atrás, unos añitos, y ahora están construyendo para una compañera que trabaja en el hospital. En San Gregorio se entregó una vivienda y bueno, ahí hay varios que ya están, porque el que tiene terreno tiene más posibilidad. ¿Y el objetivo si no es avanzar con convenios con presidentes comunales y con intendentes? Sí, pero es muy difícil, porque acá en Venado Tuerto tenemos dos o tres compañeros que necesitarían el terreno y estamos esperando la respuesta por parte del intendente de que salga y bueno, ahora tenemos que esperar al mes de noviembre que nos va a dar una audiencia para ver si realmente podemos conseguir, porque los compañeros tampoco quieren que se lo regalen al terreno. Desde la municipalidad, si hay a un precio accesible, no nos olvidemos que acá están carísimos los terrenos. Y un compañero trabajador, si está alquilando, tiene que pagar un alquiler, no llega nunca, ni siquiera los sueldos no son tan altos para darte 400 mil pesos o 300 mil pesos para obtener un terreno, que es lo que hace un tiempito atrás estaban en esa especie. Bueno, muy orgullosa de entregar estas viviendas de cinco familias que tienen el sueño de su casa propia y bueno, a brindar por eso, que es una buena noticia y bueno, y el gremio siempre ha dado respuesta a esta necesidad de nuestros compañeros.